Hace un par de semanas le dimos a conocer un caso que hizo mucho eco a nivel nacional. Una adolescente asegura que fue violada en el interior de un sanatorio en Zacapa. Logró escapar después de varios días en cautiverio, puso la denuncia y la policía capturó a los sospechosos. Y ahora se está, bueno, se realizó en la audiencia primera declaración precisamente de estos 10 hombres y una mujer por haber captado y entregado a un adolescente, a un privado de libertad para que abusara de ella. Recuerda usted el incidente, el hecho ocurre en el departamento de Zacapa. Vamos a enlazarnos rápidamente con el periodista allá en la Torre de Tribunales, Hugo Morales, con la información. Adelante, Hugo. ¿Qué tal, amigos de Todo Noticias? Muy buenas tardes. Efectivamente, en el juzgado de mayor riesgo A, a cargo de Claudel Domínguez, inició una primera declaración en contra de 11 personas. La mayoría de estos, agentes del sistema penitenciario, un privado de libertad, acusado al parecer por temas de narcotráfico y dos particulares. Según la investigación y la intimación de hechos que realiza el fiscal en contra de estas personas, permitieron que en febrero de 2017 se ingresara de forma anómala a un hospital privado a una adolescente de 17 años. Esto pues para que el sindicado señalado de narcotráfico abusara de ella. Sin embargo, la fiscalía establece que el abuso se cometió en cinco oportunidades. Que incluso agrega a la fiscalía de que bajo amenazas de muerte, utilizando una pistola y drogando al adolescente, es que esta persona comete el hecho ilegal. Y esto con el consentimiento de los custodios del sistema carcelario, por lo cual ahora serán acusados en esta primera declaración. También agrega la investigación de que la menor fue captada o bien fue obtenida a través de una oferta de trabajo para poder ganar 30 quetzales diarios ayudando en temas domésticos. Sin embargo, fue un engaño porque al final fue engañada y trasladada al hospital privado para que este sindicado por narcotráfico abusara de ella en cinco oportunidades, dando como entrega de esta situación un pago de 300 quetzales por las cinco oportunidades que abusó de esta adolescente de cinco años. La juzgadora Domínguez ha indicado que la diligencia se estará extendiendo en horas de la noche para poder resolver la situación legal de estas 11 personas, quienes han indicado en el caso de los custodios que llevan trabajando en el sistema carcelario de cinco a nueve años en la institución, custodiando a diferentes privados de libertad. Y en esta oportunidad ellos tenían la función de cuidar al privado de libertad que estaba en ese centro asistencial privado. Sin embargo, a criterio de la fiscalía, permitieron y consintieron el ingreso de la menor de forma nómala, el uso de drogas y también el uso de un arma de fuego. Por lo cual, en esta primera declaración se estará resolviendo si quedan sujetos a una investigación penal y obviamente se estará resolviendo el tema de la prisión preventiva. Las personas fueron capturadas a principios de este mes, tras diferentes allanamientos que realizó el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Es la información, amigos. Adelante, estudios. Excelente. Estamos atentos a esto, lo que está ocurriendo en torre de tribunales. Hay que recordar, hay también agentes del sistema penitenciario vinculados a este caso. La adolescente asegura que estuvo drogada durante varios días y fue violada constantemente, no solo por el privado de libertad, sino incluso por otras personas en el interior de un sanatorio en el departamento de Zacapa. Por supuesto, las 11 personas siguen siendo sospechosas hasta el momento que se declare lo contrario, pero ya con las pruebas pertinentes y lo haga juez competente.